I am super, I am crazy, I am super crazy APW Amazing Pro Wrestling en Laredo, Laredo, Texas Nos vemos, nos vemos este 22 de Enero Super Crazy, el luchador, el loco de Tulancingo, estará ahí con ustedes Saludos para toda mi gente, para todos mis latinos Super Crazy desde Japón, recuérdalo, APW Nos vemos, 22 de Enero, Laredo, Texas In time, you're gonna be working for me, so You don't wanna get on my...